Yotuberos, a más de alguien le ha pasado que ha desconectado los cables que van conectados a la placa base y son los que corresponden a la partida del PC, como PowerCW, ResetCW, PowerLED y HDDLED y es muy fácil de volver a conectar estos cables El primer cable que vamos a conectar es el PowerSwift que enciende la PC y el texto debe estar hacia afuera Ahora vamos a conectar los cables PowerLED que son la luz del botón de encendido del ordenador Ahora enchufamos el cable Reset que corresponde al botón que reinicia el sistema sobre la marcha en la computadora Ahora conectamos el cable HDDLED que es el que corresponde a la luz de intermitencia que muestra cuando el disco duro va trabajando Como usted puede ver, es muy fácil de conectar los cables del panel frontal de su ordenador a la placa base si usted sigue paso a paso este tutorial Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial Aparece este link para aprender cómo extraer los controladores del PC por si los tienes que usar más adelante y este link para aprender cómo aumentar la memoria RAM del ordenador con una memoria USB y este link para aprender cómo poner una letra fija y un nombre a un pendrive y este link para aprender cómo reparar el PC cuando tiene un pitido y no enciende